Música 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 Hola amigos Está bastante listo Música Está bonita Bienvenimos a un A un farm Música Pero hay mucho viento No, 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 no. Se me va a caer, el hombre era parando. Mira a tu menina. Correa la vaca. No, no. No, no, no. No, no. Amor y. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. nervioso, ¿no? nervioso ¿dunkey? ¡dunkey! ¿dunkey? 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 ¿dunkey a ладно? ¿dunkey están aquí bajos a diezm punctozas? ¿dunkey... ¿al gestures de fie gras? Ellos tienen una cruz en su parte y eso significa que es un doncio pura, un miniatur donkeys. También significa que en cristianismo, los donkeys carry varios de los jesús. ¿Qué? No sé eso. Sí, sí. ¿Tienes grandes? Ellos son muy inteligentes, así que si eres malo a ellos, ellos van a ser malo a ti. Si eres malo a ellos, ellos van a ser malo a ti. ¿No? No, 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 no. ¿Qué? ¿Tienes grandes? Sí, qué? ¿Qué? ¡Mira! ¡Monkey no Donkey! ¡Mira! 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 ¡Mira, Joel! ¿Vamos a pegar el pollo? ¡Si! ¡Mira, papi! ¿Vamos a pegar el pollo? ¿Vas a dar pollo Joel? ¡Mira! ¡Feliz cumpleaños Joel! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Delma está atrás! ¡No! ¡No le pegas! ¡Delma! ¡Qué papi! ¡Camina! ¡Camina! ¡Un párrafa! ¡Un párrafa mami! ¿Dónde está? ¡Qué hiciste! ¡Dájale Joel! Aquí es su cumpleaños de Joel en la granja con los animales ¡Está bien recio! ¡No lo para nadie! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Salud y felicidad, a Dios le damos gracias, que con amor te va, a tu baño hermoso te convirtió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios es su bondad, te dé la gran vida, salud y felicidad. Que lo sople, 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 que lo sople. Agua mi amor, usa tu teléfono mi amor, para que le tomen una foto cuando lo mueran. Masté la cajota de la cama. Este es de El Mami, y de El Mami. Cuidado.